Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... cero, la segunda balota es la número... uno, la tercera balota es la número... nueve, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... ocho, cero, uno, noventa y ocho es el Chontico Noche para hoy miércoles 26 de enero del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana para que juguemos el Chontico Millonario. Feliz descanso para todos.